Si el amor, si es como la grisa del mar Que él llegó y nadie la puede parar Ya el amor, si es como la grisa del mar Si es como un regalo de Dios Te quiero tanto y que no dejes de llorar mal Te quiero tanto que no salen ya ni las palabras Te quiero tanto, te quiero tanto Ya aunque mi suerte me cambie Jamás en la vida yo podré guiarte Ya aunque mi suerte me cambie Jamás en la vida yo podré guiarte Y así te vas, yo me quedaré en silencio Ya la sombra de un recuerdo Que no sabe dónde va Mira si te vas y el tiempo no tiene dueño Ni fin tiene, ni lamento Ni luz de esta oscuridad Quiero tanto, te vas, yo me quedaré en silencio Y que no dejes de llorar mal Ya aunque mi suerte me cambie Ya aunque mi suerte me cambie Y jamás en la vida yo podré guiarte Mira si te vas, yo me quedaré en silencio Ya la sombra de un recuerdo Que no sabe, yo me quedaré en silencio Que no sabe dónde va Mira si te vas, yo me quedaré en silencio Ya aunque mi suerte me cambie Jamás en la vida yo podré guiarte Ya aunque mi suerte me cambie Que no sabe, yo me quedaré en ti ¡Gracias, betacks me! Ya aunque mi suerte me cambie Que noowie fachos me quedaré en silencio Estного hermosa Sonido... Gracias.